quinceañera qué tal amigas yo soy rocío y este es rizarrizos en español tu canal para todos sus tips trucos e información general sobre el cabello rizado la belleza y todo lo demás si es la primera vez que vienen a este canal por favor suscríbanse para hacer parte de la familia rizada aquí en youtube sólo tienen que apretar al botón rojo que dice subscribe y después de apretar a ese botón tienen que apretar a la campana porque la campana es lo que te va a dar las notificaciones cada vez que yo subo un vídeo nuevo aquí en youtube estoy aquí en mi vestido de mis 15 este es el mismo vestido que me puse cuando yo cumplí 15 años y todavía me queda pero la razón en por qué tengo este vestido puesto es porque el año pasado cuando yo cumplí 30 años yo grabé un vídeo en inglés hablando de 15 cosas que aprendí en 15 años pero como nunca tuve tiempo de grabarlo en español ni tuve tiempo de editarlo en inglés yo pensé que sería una buena idea de grabarlo de nuevo ya que en este último año también aprendí muchas cosas y como ayer pasó mi cumpleaños yo quise compartir este vídeo con ustedes como regalo aunque es mi cumpleaños yo quise darle algo a ustedes sólo aquí van 15 cosas que aprendí en los últimos 15 o 16 años ahora a empezar número uno es escucha tu instinto ya sea que lo llames tu intuición femenina o simplemente tu conciencia tu interior está tratando de decirte algo a veces trata de animarte a hacer algo y otras veces intenta advertirte pero oh my goodness esa voz tiene razón así que escucha tu instinto número 2 atesora a tu familia hubo muchos años donde elegí pasar más tiempo con mis amigos o mis novios sobre mi familia principalmente porque pensé que la familia siempre estaría ahí los veré mañana o la semana que viene daría cualquiera cosa por pasar más tiempo con mi abuela en este momento y pienso en todas las veces que elegí otra cosa en vez de pasar más tiempo de calidad con ella o con otra persona de mi familia que haya fallecido número 3 es explora tu fe pero no dejes que nadie lo decida por ti he sido católica desde que yo era bebé y hubo muchos años donde no sabía si esa era la religión para mí pero después de un poco de exploración puede tomar la decisión por mí en qué quería creer y ahora digo con confianza que yo soy católica y que yo creo en cristo y que él murió por mis pecados y no me importa lo que piensen los demás sobre mi fe sobre mis creencias porque son mis creencias lo que me lleva al número 4 no te disculpes por lo quién eres o por lo que crees esto es más que mi fe me ha costado muchos años realmente saber quién soy yo como persona repito muchos momentos de mi vida en los que me oigo disculpándome por tanto y sólo me digo porque necesito disculparme por quien soy esta soy yo y estos son mis creencias mis gustos mis disgustos y si no puedes estar de acuerdo conmigo a quién le importa no es tu lugar de todos modos número 5 es no te detengas en el pasado el hubiera no existe porque nunca sucedió sin embargo el pasado está escrito en piedra y no es necesario de tomar tanto tiempo en decidir cómo reescribir el pasado está hecho sigue adelante déjalo ir y enfócate en los próximos capítulos de tu vida no hay testimonio sin prueba y yo pienso honestamente que no hay fallas en la prueba de la vida vives aprendes y encuentras forma de mejorar tu futuro número 6 es un poco más divertido escoge un plato o la comida que más te gusta y aprenda a hacerlo dominarlo para que cuando alguien te pregunta si puedes cocinar puedes decir que sí sin mentir porque sabes que eres capaz de alimentar su alma con ese plato esa comida nadie tiene que saber que no puedes cocinar todo si alguien te lastimó de alguna manera deja que se van algo que aprendí en los últimos 15 años es que si un hombre te engaña no es tu culpa no eres la problema y debes dejarlo ir y darle gracias a dios por el hecho de que ahora es problema de otra persona es dolor de cabeza de otra persona y usted no necesitas ese tipo de drama en tu vida ok y eso te distrae te distrae del hecho de que dios tiene alguien más alineado para ti que te respetará y te amará en más formas de la que puedas imaginar cree en eso 8 es para las amistades que creías que durarían para siempre una cosa que he aprendido es que no todos los amigos están destinados a permanecer en sus vidas habrá momentos en los que comienzas a ver un cambio drástico en las amistades y quedarte con amigos que te falten el respeto que te juzguen que te maltraten permanecer con esos amigos no es ser leal a ellos eso es hacerte daño así que déjalos ir y reténganse a los amigos que lo apoyan que lo comprenden sin analizarlo y que quieren verlo crecer para convertirse en la mejor versión de sí mismo número 9 nada bueno viene después de las 2 de la mañana especialmente si incluye alcohol a menos que estés con tus hermanos o tus primos creando recuerdos que te harán reír a carcajas por el resto de tu vida aparte de eso quédate en tu casa dormida en tu cama no te va a ir con fulano de tal no le invites a subir sólo vete a tu casa número 10 es que hay más que ver en esta vida fuera de tu vecindario dios creó este mundo hermoso para explorar y te dio vida para explorarlo porque pasaría todo tu tiempo en el mismo lugar cuando hay tantas cosas maravillosas para ver viajar todo lo que puedas y si puedes haz un viaje en solitario una vez al año te lo prometo abrirá los ojos para presenciar mucho más que la vida tiene para ofrecer número 11 es deja de perder el tiempo porque no puedes recuperarlo sabes cuánto tiempo perdí a regresar a la universidad o no terminar o mantener relación tóxica o pensar en lo que voy a hacer a continuación si no tomar medidas el tiempo es tan valioso y apuesto que si pudiéramos comprar más tiempo lo haríamos pero no lo podemos hacer así que deja de perder el tiempo y no pierdas el tiempo de otras personas y no permitas que otras personas desperdicien 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 tu tiempo manténlo en movimiento y apresúrate y aprovecha al máximo el tiempo que dios te ha dado en esta tierra y hablando de tiempo respeta el tiempo de dios las cosas van a pasar cuando están destinadas a hacerlo si algo no está hecho para ti respeta el hecho de que simplemente no lo es y que dios tiene mejores planes para ti pero en su tiempo él no comete errores puede parecer que llega tarde pero yo estoy convencida que dios habla español y trabaja en como yo digo el este latino standard time que es el horario estándar latino que es una cosa real google a no número 13 es deja de tratar de complacer a todos en las palabras de mi sobrino worry about yourself preocúpate por ti mismo si intentas atraer la atención de todos comenzarás a perderse y si todo lo que haces es decir cosas que la gente quiere escuchar solo para complacer las comenzarás a perder tu propio voz preocúpate por ti mismo y la vida comenzará a alinearse en una luz positiva basada en tus decisiones número 14 es está bien estar triste al igual que está bien ser feliz o enojada o encachimbada posee tus decisiones déjalo salir no importa si entienden cómo te sientes o no posee tus sentimientos si quieres llorar llora si quieres gritar grita si quieres ser feliz ir a la tienda de sucre a comprar un pastelito pues hazlo número 15 he vivido muchos años de mi vida con miedo miedo a fallar principalmente y ese miedo me ha impedido tanto y sé que tengo potencial lo he escuchado todo el tiempo yo lo sé lo siento en mi corazón pero si no salto nunca estaré en la altura de ese potencial y nunca sabrá lo que podría haber sido y sabes que algunas de las mejores cosas que me sucedieron en mi vida comenzaron con enfrentar ese miedo y de tener fe en las cosas que pasarán bueno chicas eso es todo para este vídeo si les gustaron este vídeo por favor dale y arriba y no se les olviden de suscribir a este canal si no lo han hecho todavía y si me quieren seguir por instagram me pueden encontrar arroba risas risos y déjame saber en un comentario abajo de dos cosas de algo que aprendiste durante los últimos 15 años y si tuviste fiesta de 15 años eso es todo las quiero mucho un besito y nos vemos en el próximo vídeo bye